hola qué tal bienvenido a bonjour apetit en el vídeo de hoy vamos a hacer un bife americano con noodles así que bueno quédense hasta el final porque hoy voy a tratar de no decir nada solamente se los voy a dejar para que vean esta receta que es muy fácil no se olvidan de suscribirse a este canal y de compartir esta receta con todos los amigos y toda la familia y 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 bueno chicos esto fue el plato que tiene su origen de hacía especialmente se come este plato bastante en China así que bueno por eso trato de presentarles comiéndolo con unos palitos si ustedes tienen en su casa dos palitos así lo pueden usar para practicar de comer por si les toca comer con unos amigos de China de Japón está muy bueno y muy interesante espero que les haya gustado y hasta luego en un próximo video una próxima receta chao chau